Bueno y así comienza en el día de hoy divergentes en una emisión especial en emisiones intermitentes porque este espacio se ha abierto con la idea de ir presentando temas que hacen a la actualidad temas que tienen que ver con la actualidad aunque estén enfocadas o se hayan estado en otro tiempo No estoy sola, está Augusto que todo el mundo preguntaba ¿Dónde está Augusto? ¿Desapareció? No, no desapareció, está acá con nosotros. ¿Cómo andás Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás Maga? Todo bien, un placer como siempre estar acá y como vos bien decís vamos a hacer este programa así de forma intermitente cuando surjan así espontáneamente temas que valen la pena Sí, temas que como siempre decimos están relacionados con lo que pasa o con el devenir Bueno, hoy nosotros empezamos hace un tiempo atrás con una saga que estuvo vinculada y sigue vinculada a las profecías de Solari Parravicini y la verdad que feliz de continuar porque los temas Parravicini tiene un espectro súper importante de temas y hoy sugerido también por Gabriela Decal que ya la vamos a presentar como investigadora y además divulgadora de la obra de Benjamín Solari Parravicini vamos a meternos en un tema que yo ahora le voy a preguntar si va a ser simpático o no pero está vinculado a la iglesia, el papel de la iglesia en el futuro de la humanidad ¿Cuánto Parravicini a través de sus psicografías habló de la iglesia? ¿A dónde la puso? ¿En qué lugar la ubico? Gabi, ¿cómo estás? Hola Maga, hola Augusto, bueno, contenta de estar compartiendo con ustedes otra vez Bueno, ¿cómo estamos con el tema hoy? ¿Va a traer incomodidad, crees, así, antes de empezar? ¿Es fuerte lo que vaticina un poco Parravicini con respecto a la iglesia? Capaz que a lo mejor antes hubiera sido así pero yo creo que hoy en día con todas las informaciones que hemos estado viendo creo que vamos a ver en estas psicografías que está diciendo cosas reales que están pasando en la iglesia y bueno, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro con el tema de la iglesia antes de empezar también tenemos que recordar que Benjamín Solari Parravicini era muy católico, practicante y que la persona que se contacta con él, su ángel de la guarda que es quien le deja todas las psicografías también en vida fue un monje católico del año 1400 y algo, Fray José de Aragón entonces, sí, toda la obra de Parravicini tiene también mucho que ver con todo lo que tenga, digamos, con la escatología cristiana con, digamos, como que está a la par y de todo lo que se habla en el apocalipsis o sea, está como muy, digamos, un mensaje que los católicos lo entienden y lo comprenden muy bien y está bueno porque en definitiva Parravicini, bueno, vino a ser un profeta en esta tierra para, sobre todo, para influir en, yo creo, en mi opinión, ¿no? en todo lo que, si bien es para todo el mundo pero más que nada para todo lo que es América y Sudamérica y los que hablan de habla hispana que la mayoría son católicos así que ese mensaje se entiende bien para, digamos, a esta comunidad, ¿no? bien, bueno, y entonces, no sé, Aú, si querés agregarle algo vos a Gabriela no, yo creo que lo ideal va a ser que ella empiece a exponer y en base a lo que va exponiendo vamos haciendo alguna acotación, alguna pregunta creo que va a ser lo ideal me parece perfecto me parece perfecto si quieren empezamos empezamos porque traje mucho material y bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de verlo todo y bueno, y si no, bueno, quedará para otro momento vamos a compartir pantalla y a ver si podemos entrar ¿están viendo? perfecto ¿lo pueden ver bien? bueno, que vamos a empezar bueno, Perravicini hizo mucho así como él habló de todos los de todos los aspectos de la humanidad habló de todo también habló de la iglesia y fue, a pesar de ser, como yo le dije, católico bastante crítico vamos a ver algunos aspectos críticos y fue muy certero como todas sus psicografías y todas sus premoniciones y él vino diciendo cosas de la iglesia durante mucho tiempo por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las psicografías cumplidas ya de la iglesia que por ejemplo, para mí en este caso dice, en esta dice tendréis que salir pisando cadáveres uno o cero de ustedes y pone a Pío 12 y tenemos que recordar en la historia porque esta es una psicografía del año 30 no me acuerdo si era el 37 o 39 cuando los aliados bombardearon en Roma en el año 43 Pío 12 que está ahí en la foto tuvo que salir a ayudar a la gente a llevar un poco de paz en el medio de los bombardeos mientras estaban bombardeando Roma él salió a ayudar a la gente los testigos recuerdan la impresión que daba ver a un papa con toda la sotana manchada de sangre así que bueno y obviamente debe haber habido bajas entre la gente de ellos algunas personas piensan que esta psicografía se refiere a un futuro para mí está clarísimo porque bueno nombra a Pío 12 y es algo que vivió la iglesia en ese momento tan difícil hubo 3.000 muertos en ese momento en la ciudad después también dijo el papado tendrá nuevas normas lo malo de ayer dejará de ser lo está hablando sobre los cambios que se hicieron en la década del 60 con el concilio vaticano la misa será protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo porque bueno ya la misa empezó a darse completamente en el idioma nativo de cada ciudad el papa los curas ya podían dar la misa de frente no de espalda bueno entonces por eso es que él lo correlaciona con el protestantismo el papa se alejará del vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad cadera y esta es una psicografía del año 38 y nosotros estamos viendo y hemos visto como los papas han salido a viajar y han llegado a América más psicografías cumplidas de Parravicini con respecto a la iglesia dice nueva esta es una psicografía que está haciendo alusión a la renuncia del papa dice nueva era llega mundo en disfraz mascarada perenne la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas está hablando de la renuncia del papa y dice en un doble juego de palabras un mundo en disfraz mascarada perenne porque en la época en el momento en que se da la noticia de la renuncia del papa yo me acuerdo estábamos todos yo me acuerdo estar mirando los carnavales fue creo que el 11 de febrero del 2013 y bueno y es como una especie de un juego de palabras de que el mundo está en disfraz y la mascarada perenne es como un doble juego como un mundo que está cayendo en valores y en otros aspectos así que bueno había que mencionar en una psicografía está mencionada la renuncia del papa a algo impensado también habla y muestra los papas dice bueno papa nuevo que divergencias el nuevo papa será luego de arduas luchas internas dos luces diferentes dos verdades dos problemas avanza el confusionismo y de ello surge lo inesperado porque bueno toda esta situación podemos decir no solamente que trae confusión sino que dentro de la misma iglesia ambos tienen distintas posturas y hay mucha gente que está a favor de uno y a favor de otro de los papas y bueno y él creo que acá lo dibuja y acá hay algo muy interesante atrás porque tiene que ver con las psicografías que vamos a ver dentro de un ratito hay como otro pero con un signo de interrogación como sin cabeza mientras en primer plano están los dos papas es como que decir qué pasa con lo que viene después de estos dos papas porque está como en una parte como atrás todo esto recuerden que son interpretaciones mías yo siempre les digo tómenla con cautela y ustedes hagan después sus propias interpretaciones yo les voy a contar lo que a mí me parece y ustedes de eso tomen lo que les resuene digamos bueno y yo interpreto de esa manera vamos a ver que sigue en la otra esta es una psicografía muy interesante que están estas las últimas tres están en pleno cumplimiento o sea cuando me dicen Parravicini hay algo que pronosticó por estos momentos y sí la que vimos recién y la anterior y estas están en pleno cumplimiento son psicografías que están en cumplimiento en esta psicografía por ejemplo cuando nosotros la analizábamos en el foro Argento decíamos y dije personalmente dije a mí me parece que va a haber un papa argentino porque a mí me parece ver un papa móvil y la figurita yéndose y así fue luego cuando se confirma con el nombramiento de Bergoglio como el cumplimiento de esta psicografía pero resulta que para mí esta psicografía no está hablando específicamente del papa argentino porque si ustedes se fijan la figurita está muy chiquita atrás como en último plano yéndose inclusive hay un personaje ahí con bigotito y guitarra que yo no sé algunos y yo también por a mí me parece que también puede hacer referencia al momento que estamos viendo ahora con un presidente que se identifica con la guitarra y no sabemos el significado del Pío XII acá no lo sabemos pero esto que nosotros analizamos que nos dijo esta psicografía que el papa iba a ser argentino en realidad lo más importante está en el primer plano que dice Piano Pietro Roma estará falta de nombres el báculo descansará a mí me parece y esto es una pura interpretación y que puedo estar totalmente equivocada que luego de que se vaya el papa argentino el báculo va a descansar y eso me hace acordar un poquito la psicografía que acabamos de ver que después de los dos papas atrás había como una cabecita como que no había cabecita estaba la figurita como sin nombre ¿no? entonces falta de nombres el báculo descansará como dando a entender de que algo va a pasar no sé si no va a haber papa o se va a nombrar o qué sé yo son tantas las situaciones que se pueden dar inclusive seamos realistas se puede dar una situación en la que fallezca primero Bergoglio y Ratzinger continúe con vida y tal vez no se nombra un papa que pueden haber pasado nosotros incluso en la época que estábamos con los confinamientos tan restrictivos dijimos bueno si ahora muriera Bergoglio no se podrían juntar a hacer la elección de un papa por ejemplo y tal vez habría que haber descansado pero en ese momento ya pasó estemos atentos a lo que pueda surgir en la iglesia después que se vaya Bergoglio porque acá está hablando de esto e incluso les digo más no tampoco me parece que sea esto tampoco lo más importante sino como las señales de algo más importante todavía que es esto Pax viene cola roída es como el símbolo del auruboro que que todo termina y vuelve a empezar como símbolo de tal vez la finalización de un etapa de un periodo o tal vez como él lo pone en muchos lados como la llegada de algún asteroide que pueda hacer que esta civilización termine y empiece una nueva para mí lo más importante de la psicografía es esto y estos que estamos viendo acá son las señales que nos dicen lo que se viene Gabriela perdón el señor que está adelante digamos en una especie de papamóvil que tiene bigotes y con una guitarra sí que tiene bigotes en realidad fíjate que esta figurita está por detrás del papamóvil este parecería ser el papamóvil parece un fantasmita que va arriba digamos por lo mejor la vestimenta papá lo que sea y atrás está esta figurita que es una persona con sombrero pelito y un bigotito y la guitarra bueno lo que pasa es que yo te quería decir porque el presidente actual tiene bigotes y además toca la guitarra pero bueno no sé si tendrá que ver y se hizo muy famosa una foto de él al inicio de su gestión con una gorra que se sacó una foto con un joven y se puso la gorrita de este muchacho y se hizo muy se viralizó esa foto si ustedes la buscan la van a ver también bueno son interpretaciones lo dejamos en ese mar de interpretaciones que pueden ser acertadas o no así que bueno nosotros estemos atentos que está esta información acá y fluyamos con eso a medida que vayan pasando los hechos vamos a ir viendo de realmente de qué se trata todo esto y siguiendo con psicografías cumplidas de parte chino y con respecto a la iglesia esta me parece también yo considero que está cumplida veamos cuando estábamos en plena pandemia en marzo del 2020 el papa cuando estaban todos los confinamientos salió y hizo una bendición que desde hace 500 años se hace únicamente en dos fechas en navidad y en pascua la bendición que se llama urbi et orbi una bendición para la ciudad para el mundo sería esa bendición hace 500 años se da únicamente en esas fechas el momento de pandemia y de que estaba todo el mundo confinado fue tan importante y shockeante para todos que el papa salió e hizo por primera vez en la historia de la iglesia católica una bendición urbi et orbi fuera de esas dos fechas o sea realmente el momento era importante y significativo y Parraicini me parece a mí me pareció haberlo visto en esta psicografía dice Argentina prestaos el día de la mesa llega o sea se está acercando algo dice limpiar vuestras ropas humillad el carácter perdonad la ofensa besad al que lloró atended al que sufre si tal hicieras presto presto seréis en la hora azul y en la hora del sol obviamente es lenguaje profético pero está avisando con ese lenguaje de que algo se viene y que tenemos que ser todos mejores personas para salir adelante y en esa en esa bendición que hizo Bergoglio fue significativo porque mira la psicografía sobre Argentina y él cuando sale esto se viraliza también porque las imágenes y los reflejos pareció dibujar pareció dibujar una bandera argentina en la ropa del papá en la espalda y el papá justamente llamó y lamento porque sabe que empieza a haber gente con hambre por el tema de la pandemia vimos por supuesto que todas muchas estructuras y mucha gente ha pasado momentos y está pasando todavía momentos muy complicados a mí me pareció muy significativa y hay personas que no la asocian a esto y está perfecto y yo creo que sí y bueno por eso se las traigo a ustedes pero más allá de eso bueno eso es un ejemplo de cómo él hay muchísimas psicografías por supuesto de Parravicini y la iglesia traje alguna o todas porque si no tenemos que hacer varios programas pero en definitiva sabemos y hablamos en otros programas de que va a haber un caos en la humanidad en algún momento donde él habló del caos de Dios y el caos del hombre donde va a haber una guerra nuclear y que en el medio de la guerra nuclear cae un asteroide y que la guerra termine bueno ese momento se llama caos él lo describe de muchas maneras diferentes antes del caos la humanidad entra en una decancia total en todos los órdenes él describe toda una caída de valores morales éticos de todo tipo y luego del caos hay un renacer de la humanidad con nuevos valores obviamente en esa caída de la humanidad de valores también está la caída de la iglesia y Parravicini describe cómo la iglesia cae junto con la humanidad y todos los valores de la iglesia también caen junto con la humanidad entonces por ejemplo les traigo algunas que describe la caída de la iglesia dice católicos vuestra iglesia sufrirá grande conmoción el papado será preso de desagradables temas jamás esperados hoy día podemos saber de qué están hablando a lo mejor antes no pero quién se hubiera imaginado pedofilia casos de corrupción y bueno otros temas más que son muy desagradables se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades comunismo golpearán el portalón magno de roma exigiendo humildad llegará una tarde la sandalia de pedro el pescador y sucederá en el pizarro del 2000 o sea del 2000 en adelante digamos es como yo lo entiendo más que nada no quiero analizar toda la psicografía pero lo que les voy a mostrar son psicografías donde él habla de la caída de los valores éticos y morales incluso de la iglesia por ejemplo llegará el día en que el santo padre llamará a sus sacerdotes para hacerle razonar más todo será inútil la iglesia será caída en ceguera y despotismo todo habla sobre una caída de la iglesia dice la iglesia equivocará sus pasos sus mismos dirigentes la falsearán otra dice iglesia meditad vuestros claustros curad o sea está haciendo un llamamiento a la iglesia y nos está avisando de que hay una caída de valores dentro de la iglesia en latinoamérica el curato católico sufrirá será ejecutado colgado el curato violento habla de un curato violento caerá en violencia y sin Dios o sea que todo lo que él habla de la caída de la humanidad en un montón de aspectos antes del caos lo vamos a ver también en la iglesia y esta para mí es durísima bueno dice así la iglesia se dividirá en dos grupos los que esperan a Cristo y los que no se pueden imaginar ustedes ministros dentro de la iglesia que deciden ya no esperar más la llegada de Cristo o sea es tremendo para mí es una cosa muy fuerte muy fuerte no puedo imaginarme que haya alguien dentro de la iglesia que no tenga la esperanza del regreso porque aparte que fue dicho por él mismo por el mismo Cristo así que bueno y esta otra que no tenemos dibujo no hay un dibujo sobre esta dice la iglesia católica no verá sus problemas el mundo los verá y se arrodillará en oración para salvar su cabeza que será en equilibrios graves el enfermo papado salvará no está hablando me parece de un papa enfermo sino de una iglesia enferma de un papado de una cabeza el enfermo papado salvará el mundo católico será más centralizado que los ministros y canónigos sisma y lo pongo en letra roja ¿por qué? porque no sé si están muy al tanto del tema pero pareciera estar gestándose un sisma dentro de la iglesia así que bueno nosotros yo estoy muy expectante con ese tema a ver qué sucede también estoy expectante para saber si las psicografías que habla de dos papas se refiere a estos dos papas o tal vez a dos papas habiendo un sisma en la iglesia donde cada una convoque o tenga su propio papa así que bueno tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades porque la información está ahí tenemos que aprender a saber ver y decodificar así para revisar la de un sisma y lo dice una psicografía de 67 en eso también tenemos que tener en cuenta ¿no? Gabriela sí el sisma también se refiere al tercer secreto de Fátima que fue anunciado por la Virgen de que iba a suceder esto que está sucediendo ahora claro en realidad todas las psicografías de Parravicini que hablan de la iglesia sobre el papa sobre Cristo sobre el apocalipsis están muy en consonancia con todo el mundo con todo el mundo católico digamos con las profecías que están en la Biblia con las profecías de los santos de los otros profetas están muy muy digamos en concordancia con todo eso por eso es que Parravicini están aceptados y seguidos por tantas personas católicas sacerdotes todos muy interesados en la psicografía de Parravicini porque concuerda con todo lo que la información tiene el mundo católico el católicismo y con respecto a esto año del tiempo antes del caos y después del caos antes del caos él habla de de un personaje y lo llama de distintas maneras lo llama el acusador el dictador del mundo el anticristo lo llama el falso cristo el ateo incluso la bestia que son palabras como el anticristo y la bestia utilizadas en la Biblia y luego ese personaje va a dominar según Parravicini los últimos años antes del caos los últimos años va a estar este personaje nefasto que va a producir una gran matanza y persecución a los católicos ojo los católicos según Parravicini van a ser perseguidos por este personaje y luego del caos luego del caos viene el regreso de Jesús una nueva iglesia y este personaje como tal cual lo dice la escatología cristiana dice el demonio será derrotado y habrá mil años de paz vamos a ver algunas psicografías que hablan sobre este personaje y la manera en que él habla sobre esto recordemos que en el Nuevo Testamento se habla del anticristo nada más y en el Apocalipsis se habla de la bestia y las personas y todo a lo largo de todos estos años lo que han hecho es igualar estos dos personajes como si fueran uno solo en definitiva y Parravicini también hace como distintos nombres de un personaje que va a ser nefasto para la humanidad le llama el anticristo el falso cristo la bestia el ateo de distintas maneras Gabriela lo interesante va a ser ver en qué escenarios los pone a estos personajes que parecen ser el mismo como para ir pensando claro como para ir pensando a ver de quién hoy nos atreveríamos como para decir se está hablando ¿no? al igual que no la traje la psicografía pero al igual que la escatología cristiana este personaje el anticristo o la bestia que él lo nombra de distintas maneras él dice que va a ser una persona que nosotros vamos a creer que viene a salvarnos y ayudarnos y a traer paz pero que después esa persona cambia y termina siendo un tirano tremendo que él dice según palabras de Parravicini toda guerra y matanza anterior de la humanidad será un quebroso comparado con las matanzas que va a ser este personaje la persecución y las guerras y todo lo que va a ser este personaje pero vamos a ver cómo se mencionó el anticristo también vamos a ver esto dice el anticristo fue mencionado en el espíritu de San Juan unas 4 o 5 veces yo les traje estas 3 que dice hijos míos ha llegado la última hora él cree que ya en ese momento es la última hora y nosotros creemos hoy que es la última hora ojo ¿no? claro ustedes oyeron decir que vendría un anticristo en realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora dice como él en ese momento al igual que nosotros ahora creemos que hay un anticristo que hay muchos anticristos que el anticristo puede estar y que estamos en la última hora y dice él ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? ese es el anticristo él dice que el anticristo es cualquiera que niegue a Cristo él dice que hay muchos anticristos porque cualquiera que niegue a Cristo es un anticristo y dice que todo el que niega a Jesús no procede de Dios sino que está inspirado por el anticristo o sea ya ahí ya habla del anticristo como si fuera una sola persona que simboliza el demonio o Satanás entonces fíjense como ya desde esa época se decía que el anticristo ya estaba enreinando tal vez en este mundo y Parravicini habla del anticristo les dije entonces él dice el anticristo llega en 1971 dice en mar de peleas y reinara no sabemos si se está refiriendo a como recién San Juan a digamos a una influencia satánica en el mundo o del mal en el mundo ¿no? podemos decir pero Parravicini habla de que en el 71 ya está reinando desde el 71 ya está reinando el anticristo y dice escuchen la procreación disminuirá por la implantación de la mujer hombre y del hombre mujer estos serán bare del mundo final bare es como una regla una forma de medir ¿no? cuando ustedes vean que la mujer hombre y el hombre y el hombre mujer la disminución ¿no? de la procreación por la implantación de estos cambios de sexos cambios de roles nosotros él dice que eso será la medida de que nos estamos acercando al final ustedes juzguen y dice la guerra guerrillas asesinatos muertes por suicidio de masos y por terror a lo que vendrá aliviará al mundo de la procreación ensobrante suena muy extraño todo esto las religiones se espantarán y llorarán perseguidas todo esto a partir inicia ¿no? ¿cierto? su 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 concreción a partir de 1971 y fíjense esta psicografía es del año 72 y es es congruente porque dice el anticristo sobre la humanidad ya es o sea ya está él habla que todo esto empieza este reino del mal que podría ser así también catalogado empieza a partir de esa época y dice la mujer del desierto parirá y será después del caos después ustedes saquen sus ideas de lo que puede ser la mujer del desierto el anticristo sorprenderá en los finos del 74 en forma cruenta luego gobernará gobernará mandato enérgico serán enclaustrados los católicos perseverantes salvados de las matanzas de los estrangulamientos por serpientes muy difícil por ahí entender el lenguaje profético palabra por palabra ahora pero ya nos da a entender la psicografía de que está hablando de que el anticristo ya está y ya está trabajando sobre el mundo desde la época del 71 también le llama la bestia la bestia figura en el apocalipsis en realidad son cuatro bestias una sale del agua de la tierra del mar y causan mucho daño a la humanidad la bestia incluso es este personaje que leí para el chino lo menciono como un personaje que va es el que va a someter a la humanidad y que nadie va a comprar ni vender si no tiene el número de la bestia del 666 todo esto está en el apocalipsis ya no hablan de anticristo en el apocalipsis hablan de la bestia y para mí también lo nombra así en algún momento dice hermano abrió los ojos ya la bestia trepa los ámbitos de la tierra ella es dueña del hombre atolondrado que corre tras la conscupiscencia y el poder del oro hermano presto estallarán nuevas guerras será el humo del primer humo el acusador que para mí es la bestia bueno ordenará en contra de poderes constituidos exigirá feroz normas desprovistas de bien sin trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos el sacro vaticano bajará su tiara lastimada más no vencida prevalecerá en lucha terminado el ruido del acusador o sea cuando pase la etapa del anticristo o de la bestia la redención condenará a la bestia la que rodará los espacios por eras será en el 2002 ya vamos a hablar del 2002 es decir todo esto tiene mucho que ver con la escatopología cristiana que habla de la bestia que va a dominar el mundo que lo va a someter que va a hacer matanzas que va a perseguir a la iglesia que la iglesia va a ser perseguida va a estar lastimada pero no muere la iglesia no muere y va a ayudar en el momento del caos y ya vamos a hablar del 2002 incluso está hablando Gaby alguien por encima de los gobiernos o sea es hablando de un personaje que no pertenece a un gobierno no es un personaje que claro que dice sin trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos claro o sea es una persona pero con mucho muchísimo poder mucho poder y yo algo estoy viendo en el ambiente con respecto a eso porque yo veo que cada vez el mundo está dirigiéndose para el chino el mundo se dirige hacia un único gobierno y que nosotros estamos cada vez más sometidos el gobierno se somete a entidades supranacionales claro que el objetivo el objetivo de las entidades supranacionales es hacer un nuevo gobierno único mundial entonces a nivel salud tenemos una entidad supranacional que es la OMS a nivel a nivel político tenemos una entidad supranacional que es la ONU a nivel armamentístico tenemos una supranacional que es la OTAN y otra que se pueda y a nivel económico tenemos supranacionales como el FMI es decir la estrategia para instalar un gobierno único mundial es crear entidades supranacionales y luego someter a los gobiernos a esas entidades de hecho ahora la OMS quería que todos los países se unieran en un solo mandato de la OMS para futuras pandemias y que bueno no salió pero bueno en realidad van a seguir trabajando para eso y están trabajando fuertemente en encontrar y hacer una entidad que falta que no la nombre una entidad supranacional de las religiones claro y para eso están trabajando y ya están no me acuerdo en qué país de Arabia lo están haciendo no me acuerdo en Qatar en Qatar sí que están haciendo los tres edificios uno para las tres religiones monoteístas que son en el edificio de la iglesia de los católicos de los maranata creo que se va a llamar algo así maranata para los judíos y para los musulmanes y fíjense que ninguno de los de los edificios tiene ninguna característica propia de su religión sino que son tres cubos nada más así es una vez una vez que estén allí trabajando y allí se va a formar entonces la entidad supranacional religiosa que va a someter a las religiones de todo el mundo la estrategia es clarísima y están entrando todos y todos los gobiernos y todos los políticos como por un embudo pero bueno ahí está se ve que son cosas que tenemos que vivir y él habla de que la bestia cuando termine todo eso va a ser condenada por mil años como dicen en la en la biblia con respecto a la también le llame el ateo fíjense dice el vicio camina con su relajo total el joven en él se soslaya baila desnuda sus vergüenzas en calles y escenarios anulan su dignidad habla del joven en tanto el ateo que para mí es el mismo personaje por el poder que tienen en tanto el ateo ordena su continuidad continuidad o sea una persona con mucho poder en el mundo que ordena la continuidad de todo eso edificando con la anulación del joven el imperio mundial del mal más llega a la cruz dice bueno o sea que todo eso se termina en algún momento o sea el ateo sigue siendo para mí la misma persona porque es una persona que tiene capacidad de ordenar todo esto a nivel mundial perdón a Gabriela puede ser que al ateo se lo vincule también con el comunismo y sabemos que la agenda 2030 está vinculada con eso también está vinculada con eso exactamente el comunismo siempre cumplió el ateísmo y perdió a todas las religiones y ya lo hemos visto también habla del falso cristo para mí habla todo de la misma persona dice llegará el día en que las razas serán unidas en abrazos de paz y triunfo el dolor entrará habrá muerte y el falso cristo será castigado en su justo castigo entonces será entonado el bien en el bien de bienes o sea hay un falso cristo acá también lo nombra dice el desprendimiento y escuchen esto el desprendimiento total de las costumbres austeras dará al sumo sacerdote y al humano ser la pauta del advenimiento del falso cristo o sea estemos atentos que la pauta es el desprendimiento total de las costumbres austeras su llegada es ya entregada a los días nuestros no lloréis por ello justificate en el silencio de tu dolor perenne bueno obviamente lenguaje profético tenemos que aprender a sacar del lenguaje profético a ver qué es lo que quiere decir sin entrar a lo mejor yo no hago eso de entrar a analizar a veces palabra por palabra porque si no uno se enrosca bueno qué pasa en el caos fíjense nosotros vimos muchas veces y hemos hablado antes del caos el caos que hablamos recién y después del caos pero en el caos dice que la cordura gritará la iglesia porque somos en el grito hay varias psicografías donde él dice que en el momento del caos era un momento del grito él habla del grito o sea que el dolor no será hasta el grito y como que como que ese como que va a haber un algo tan feo tan feo como que ya lo último ya es un grito de dolor de desesperación de la humanidad entonces cordura gritará la iglesia porque somos en el grito y se lo ve como saliendo como diciendo cordura pide en ese momento ante el caos ante este caos la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor fíjense como dibuja la iglesia y el hombre en amor el amor al prójimo será voz de orden y ruego más no será será en el 2002 y ahora vamos a hablar un poquito sobre el 2002 es decir me da la impresión de que en el momento del caos a último momento van a querer decir basta que haya amor el amor al prójimo orden y ruego pero no va a ser posible porque ya está como que ya sería tarde para para solucionar eso y vamos a hablar un poquito nomás una disgregación sobre el 2002 porque dice el 2002 como si eso ya hubiera pasado y no pasó ¿qué pasó? y acá les traigo una psicografía él habla en muchas psicografías del 2002 y esto se le voy a dar mi interpretación por supuesto ustedes algunas personas no están de acuerdo y bueno está bien pero les cuento él habla en muchas psicografías de cosas que van a pasar en el 2002 y son tantas las cosas que van a pasar en el 2002 que hace falta siglos para que eso suceda ni siquiera ni siquiera una década para lo que él dice que va a pasar en el 2002 hacen falta muchas más de 100 generaciones como por ejemplo que va a haber una sola raza para eso hace falta muchas generaciones que vamos a ser telepáticos hace falta muchas generaciones hace falta mucho muchos siglos y él dice que el año 2002 es el principio de la era del amor él le llama que a partir del año 2000 empieza una nueva era incluso hay una psicografía que dice así 2002 nueva era nada más no dice más entonces nosotros y él empieza a describir en muchas psicografías las cosas que van a pasar en el 2002 y nosotros creemos que todas tienen que pasar en el año 2000 y en realidad lo que va a pasar es que todas esas cosas van a pasar en la era del amor que empieza su caminito a partir del 2002 así como nosotros en 1789 dijimos empieza la edad contemporánea es como si yo no les dijera en una psicografía 1789 edad contemporánea el hombre va a llegar a la luna entonces el hombre no llegó a la luna en 1789 si llegó en la edad contemporánea ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que aprender a entender que el lenguaje profético por ahí puede ser más escueto pero bueno lo estoy diciendo en muchas psicografías ¿qué episodios hubieron en el 2002 que hoy podamos verlo digamos en retrospectiva y darnos cuenta que algo sí pasó en el 2002 bueno ¿qué pasó? imaginate que en el 2001 hubo a finales del 2001 tuvimos el episodio de las torres gemelas que cambió políticamente todo el viraje de toda la humanidad y todos lo tenemos como algo traumático para la humanidad o sea como todos sabemos que hacíamos ese día incluso Argentina tuvo su 2001 a finales de diciembre del 2001 incluso Argentina a partir del 2001 todo lo que sigue va a ser consecuencia del mejor viraje de ese momento de la humanidad quizás de acá a 200 años cuando haya que decir bueno ¿cuándo empezó la era esta era? y bueno empezó a partir de esa época así como fíjense ustedes utilizaron hitos históricos como la revolución francesa para decir que ahí empezaba la era contemporánea entonces ese pasa eso me parece que esto se va a comprender mejor de acá a un par de siglos el tema del 2001 y él acá dice fíjense en 2002 era el principio de la era del amor está bien vamos a pasar muchos problemas antes de llegar a eso pero ahí empieza todo ser se amará psicocupiscencia el hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber ¿por qué? porque él está hablando de que a finales va a estar el hombre mujer la mujer va a cambiar de roles con el hombre almas nuevas llegarán a poblar la tierra todo esto después del 2002 de la era del amor todas serán superiores trayendo la quinta dimensión se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios todo esto en la era del amor que empezaría posiblemente lo determinen así más adelante en el año 2002 bueno esa es una digregación para entender por qué fíjense acá que en esta dice así ante el caos llegar a la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor el amor al prójimo será voz de orden y ruego más no será ¿cuándo va a ser el amor al prójimo? en la era del amor en la era del 2002 que vimos recién Parravicini ya hablaba de la quinta dimensión sí 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 él habla directamente de la quinta dimensión sí sí muchas en varias en varias en varias psicografías yo quiero hacer una breve pausa para contar algo porque a veces cuando se habla de fecha se habla incluso erróneamente pero también hay que tener en cuenta y esto es una interpretación muy personal no sé si van a coincidir conmigo que los eventos se vienen precipitando de tal manera que el cielo tuvo que poner las manos más de una vez para desplazar esos eventos y que la la destrucción no sucede en determinados eventos como por ejemplo varias veces la guerra nuclear o catástrofes ambientales que podrían haber precipitado esos eventos de que hablaba Parravicini yo creo que al 2002 habría que agregarle 30 años gracias a la intervención del cielo me parece a mí mira yo también concuerdo con esa idea yo no es que siempre me centre en una solidez digo esto es así cuando he dado conferencias sobre el tema y he mencionado el 2002 dije pueden pasar tres cosas con el tema del 2002 primero que se haya equivocado Parravicini y en todo caso Fraico Seragón y porque digo el único que no se equivoca es Dios y de ahí sí para abajo todas sus criaturas se pueden equivocar o sea puede haber sido un error de interpretación recordemos que del otro lado del velo no hay tiempo es muy complicado puede ser que los tiempos se hayan desplazado como lo estás diciendo vos Augusto y puede ser que tal vez no sepamos interpretar lo que significa el 2002 como inicio de la nueva era que es la opción que yo les mostré recién en realidad cuando he dado conferencias siempre he hablado de estas tres posibilidades y yo me mantengo abierta a las tres nada más que bueno explico para que se entienda un poco más lo que puede significar hablar del inicio de una nueva era de la nueva era del 2002 yo me acuerdo que cuando el padre de Bush del último presidente anunció el nuevo orden mundial creo que lo dijo en 1989 y el nuevo orden mundial ya estaba planificado para el año 2000 a partir del año 2000 y ahora estamos en la agenda 2030 o sea yo particularmente pienso que esta agenda se ha desplazado 30 años más o menos es posible es posible es posible que todo se haya desplazado 30 años muy posible así que bueno tenemos que estar abiertos de mente y atentos con todo esto bueno que pasa después del caos que pasa con la iglesia todo viene después del caos está la llegada de Jesús y él habla muchísimas psicografías del regreso de Jesucristo dice Jesús llega y reina y todos verán a Jesús dice como si viéramos un símbolo en el cielo están todos mirando un símbolo en el cielo como si se formara una cruz en el cielo así que bueno estar atentos con eso porque cuando Jesús se fue él dijo que cuando se iba a volver de la misma manera que se fue la humanidad se levantará para ver a Jesús ¿por qué dice se levantará? porque es una humanidad después del caos es una humanidad caída entonces dice la humanidad se levantará para ver a Jesús y fíjese como aparece como un taje espacial y ustedes recuerden como se fue Jesús Jesús se fue abducido él estaba con los apóstoles y simplemente los apóstoles le dijo bueno yo voy a volver y lo ve como se está yendo y se sube a una nube esa es la descripción de una abducción con todas las letras con toda la regla en toda la regla y se le acercan dos varones vestidos de blanco que deben haber sido gente que estaba con Jesús y le dicen ¿por qué están preocupados de ver a Jesús irse? porque así como lo ven irse así va a volver entonces nosotros vamos a ver venir a un Jesús que no va a volver a nacer no va a volver a reencarnarlo vamos a volver a ver como lo vimos irse entonces en la humanidad lo vimos irse como humanos Jesús va a volver de esa manera va a descender de los cielos en la segunda venida y esto que no está en ninguno de los libros se los digo porque está en una entrevista nada más de Benjamín Solor y Perro y Chini dijo que Jesús va a volver a la Argentina porque de acá sale la nueva humanidad está bien porque es la tierra salvada y cuidada por Dios por eso tenemos un profeta bien y siguiendo las enseñanzas bíblicas que dice que ese ese ser maligno luego va a ser derrotado por Jesús nosotros es como que la humanidad no va a poder contra ese ser ese ser maligno entonces quien lo derrota es Jesús con sus huestes con quienes lo acompañan entonces dice el día final llega María Madre llevará su pecho a los justos el demonio caerá en lo suyo con lo suyo al precipicio eterno mil años de paz vendrán al fin el demonio será al fin encadenado el mundo así descansará de la enorme matanza o sea que va a haber una gran matanza bueno él habla de una guerra porque él dice que este ser maligno va a presionar para que si suceda la tercera guerra mundial y la guerra nuclear o sea que iba a haber persecución y todo este tema ¿no? así que bueno y ya estamos empezando a ver los primeros coletazos ¿no? con la guerra Rusia-Ucrania claro para mí por eso yo hablaba de que para mí todo esto la guerra de Rusia y Ucrania son los los antecedentes de la de la tercera guerra mundial porque todos sabemos que en la historia y en las guerras y todo son procesos nunca aparece vamos a hacer una guerra bueno la hagamos no es así siempre hay muchos procesos que van van decantando después terminan en una en una guerra nuclear para mí esto lo de Rusia y Ucrania son los antecedentes de la lucha los chispazos iniciales sí 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 para mí es eso y acá dicen fíjense la figurita dice acá Cristo en regreso de un lado está Oriente Oriente perdón de este lado y de este lado está Occidente y en el medio Cristo en regreso qué va a pasar cuando llegue Cristo y dice dilema católico Oriente viene a Occidente y Occidente marcha a Oriente ambos buscan ambos en busca de las respectivas religiones todo joven occidental adopta el hippie en costumbrismo oriental todo joven oriental adopta el hippie en costumbrismo occidental ¿por qué? se pregunta el mundo ¿por qué? ellos se preguntan ambos lo hacen por extravagancia al parecer más no es así lo hacen y lo harán porque es el principio de la conjunción es decir el mundo va a ser uno vamos a estar todos unidos y las religiones también se van a unir de la mano de Cristo del regreso de Cristo no antes y todo no va a ser claro de los que queden no va a ser de la mano de este nuevo orden mundial ni de esa que quieren hacer de esa entidad supranacional que en realidad el único objetivo que tiene es de dominación del mundo y de la humanidad la unión de las religiones y de todo lo que sea de Oriente y Occidente va a ser con Cristo en regreso de la mano del Señor Jesucristo y esta es la última que traje para ustedes donde describe un poco lo que va a ser después de todo eso dice Cristo en amor de paz re triunfante será en el 2002 recuerden en la era del 2002 entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien la mujer será mujer el hombre será hombre fíjense que estas palabras a lo mejor en el año 30 no se hubieran entendido ¿no? y hoy en día yo creo que lo estamos entendiendo ¿no? la mujer va a volver a recobrar dice Parravicini el rol de madre va a volver a recobrar su rol de mujer el hombre hombre el planeta tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo reaccionará y observará feliz porque la confirmación de Israel en Canaán habrá sido el sol será en sol es decir el regreso de Cristo va a traer toda esa paz y él va a ser el que va a condenar digamos a esta bestia que está tratando de dominar a la humanidad o sea que el futuro es hermoso pero bueno tal cual lo dice la escatología cristiana en el apocalipsis va a venir esta bestia que va a gobernar a mandato enérgico y que según Parravicini va a producir una enorme matanza va a ser una tremenda persecución a las religiones en general y a los católicos en particular y que toda matanza anterior va a ser un juego de niños comparado con lo que va a ser ese sinistro ser y que bueno Cristo se va a encargar de ponerlo en su lugar según Parravicini bueno ya llegamos como al final muy difícil entrar en esto porque claro estás haciendo toda una cronología súper interesante Gabriela danos tus redes danos tus redes bueno me pueden buscar en Facebook como Gabriela Decal y también en Instagram como Gabriela Decal allí comparto todo lo que tenga que ver con Benjamín Solari Parravicini este tema de la iglesia bueno es la primera vez que lo trato así y es muy interesante porque él muchas personas dicen bueno pero él es católico sí sí es católico pero es bastante crítico ¿no? o sea el mensaje que dio por ejemplo al principio ¿no? de caída de la iglesia y cómo caen y en el caos y van a ser perseguidos y en el caos van a ser él dice que que va a dejar que la iglesia no termina de morir del todo nos va a parecer eso tal cual no va a terminar de morir del todo y cuando creamos nosotros que ya se produce el caos ella va a salir y va a tratar de resurgir pero bueno va a ser como una ayuda más tratar de ser una ayuda más pero en realidad la ayuda verdadera va a ser ya con la venida de Cristo ¿no? Sí eso es lo que dejaste lo que lo que de alguna manera nos dejaste con esta charla no todas las transformaciones que fue teniendo y va teniendo la iglesia en todo este tiempo pero que en última instancia claro y que va a tener o sea esta llegada del Cristo es la que marca un hito de una nueva iglesia claramente obviamente obviamente todo va a ser nuevo y de la mano de él sí va a haber una unión porque va a haber una nueva educación una nueva organización social una nueva una nueva iglesia dice que no va a terminar la iglesia y va a ser una nueva iglesia en amor y en conjunción con todos la verdad la iglesia dice Parabell Chin en una psicografía en otra psicografía el futuro es cristiano según Parabell Chin y bueno vamos a tener que espero que no sea tan así a las profecías que dice sobre todo el tema de la bestia y el anticristo bueno pero es tal cual como lo dice la escatología cristiana así igual tenemos que ir cerrando August no sé si querías agregar una cosa más sí bueno primero agradecer a Gabriela que ha sido espectacular la exposición yo coincido prácticamente en todo lo que expuso Gabriela que ha sido fabuloso el mal como todos sabemos siempre pervierte todo lo positivo es el objetivo del mar pervertir y hacerlo adiestrarlo a su manera por eso ellos hablan de la agenda 2030 del nuevo orden mundial que es parecido suena parecido a lo que va a ser la nueva era pero completamente pervertido y encaminado hacia el mal cosa que será todo lo contrario cuando venga Jesús y con respecto a lo del anticristo coincido de manera tajante digamos con Parabell Chin porque él hablaba del 1971 cuando el anticristo será y para mí en esa fecha el anticristo tenía 7 u 8 años de vida porque coincide con la misa negra que se hizo en el Vaticano en el año 63 ese es el dato que yo quería aportar que fue la misa negra que se hizo el padre el padre Malachi habla de eso ¿no? el padre Malachi fue una misa negra que se hizo en el Vaticano en el año 63 en advenimiento hacia el anticristo y yo sé que no, perdón, perdón dale, termina August yo sé que el anticristo nació pocos días después de esa misa negra o sea es la información y generalmente habla del anticristo en el 71 y hay una figurita como que está sobre otra persona y vos fijate que hay siempre algo con respecto a los 7 años como que las personas tienen su primera decisión moral es lo que estaba pensando y cuando sí es lo que estaba pensando el primer septenio bueno vamos cerrando chicos porque ya estamos en el tiempo justo lo que sí noté es que nada dice Parravicini con respecto a los descendientes del Cristo también ¿no? como como que otras verdades seguramente saldrán a la luz en todo este tiempo habla como la iglesia como la institución pero y como un Cristo o anticristo pero no hay psicografías que estén hablando de de descendientes de la línea de Jesús ¿no? hablando de hijos que haya tenido hijos de Jesucristo sí no no he visto que hable de eso no he visto por lo menos y siempre tenemos que tener en cuenta por lo menos en las psicografías que conocemos y publicadas o sea que por lo menos en las que conocemos y publicadas habla del Cristo como tal cual se lo conoce en la Biblia lo que sí lo que es novedoso con respecto al tema del católicismo es que para él viene en traje espacial ¿no? claro eso se vio eso se vio chicos da a entender que viaja en una máquina cerramos ya cerramos porque se nos voló el tiempo gracias gracias Gaby gracias Augusto ya vamos a seguramente encontrar otra línea para presentar en este espacio que está buenísima Gabriela te agradecemos un montón gracias a todos los que nos siguen también los dejamos con el siguiente programa chau 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 chau